Música Nuevamente estamos con los teloneros y hoy nos visita nuestro amigo Josema Está acá, pero no... Por el encuadre, Cholo, por el encuadre Pero tranquilos que ustedes ya lo van a ver en este divertido monólogo Así que sin más, preámbule Hoy presentamos ¡Josema! ¡Buenos días! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¡Bien! Me presento para los que no me conocen o de repente recién me ven porque si me vende el viejo no sé Mi nombre es José Manuel Benítez, ya la gente me dice Josema, en la comedia me dicen Josema De todos lados me dicen Josema A mis viejos les lleva el pincho porque dicen, oye, ¿qué? ¿Tu nombre también va a ser corto? En verdad yo ya soy una persona que está a punto de cumplir 30 años, 30 años ya la vida pasa factura 30 años, tengo cuerpo de 20, más o menos carga de 10 y ya tengo de 5 Mi cumpleaños es el 12 de julio, mis amigos dicen que soy el cangrejo, yo les dije porque soy cáncer, me dijeron no por las piernas Yo estoy contento de que he vuelto a hacer stand-up, en verdad estoy muy contento, es más, esto ha parecido una formación de cole porque dijeron, el enano va primero Y yo dije, pucha ya, seré primero, pero en verdad yo estoy alegre porque he vuelto a hacer stand-up después de tiempo porque en pandemia hacer stand-up por Zoom era malazo, malazo apenas Si acá apenas ustedes me ven, acá yo estoy en una pulva con ustedes, en el Zoom salía la mitad de mi cuerpo, salía la mitad para abajo, salía por piezas, en la pedacita En pandemia también nosotros hemos hecho muchas cosas, yo por ejemplo he visto a Betty la Fea, ¿quién vio a Betty la Fea? Todas He visto a Betty la Fea, empecé a hacer ejercicios, empecé a preparar postres, la mayoría empezó a preparar postres, yo supe hacer una torta de chocolate Le hablé a mi madrina una torta de chocolate, ella me contestó por Whatsapp, oye que rico estaba tu cupcake También en pandemia bastante gente empezó a adquirir mascotas, perritos, gatitos, hamsters, loguitos, yo adquirí un perrito, ¿quién no tiene perritos? ¿Qué raza es su perrito? Un bulldog francés y otro de la putadita Dos encima, yo también tengo un bulldog francés, mi perrito se llama Jack, es un bulldog francés, Frenchy bulldog que le dicen suena pitúco, ¿no? Mi perro es 100% pedigrí, yo soy un chusco para él Literalmente mi perro es pelo blanco, yo soy color canela, para que suene bonito Bastante gente le llama a su perrito ahora, mi bendición, mi hijito, mi bebé, todo le dicen Mi perrito ya, no es mi bebé, yo soy su bebé Le he creado Instagram, ¿tú tienes Instagram de tu perrito? No, a veces lo suben Todavía, vas a ver, te lo vas a crear Yo tengo un Instagram de mi perrito, se llama Huellas de Jack, lo mido Huellitas de tu sema En verdad, ese Instagram, yo subo un montón de fotos, en mi usuario también La gente me comenta, ¿quién pasé a quién? ¿Cómo se llama tu caballo? ¿Qué bonito tu clipo? Me comento de todo, me comento de todo, pero yo aprendí muchas cosas de que en verdad Las mascotas se parecen mucho a los dueños Porque mira, Jack se parece mucho a mí Jack hace poco cumplió año Y el veterinario me dijo Tu perro ya no va a crecer más Otra cosa que ha pasado, Jack cuando camina Tiene las piernas chuecas Otra cosa no sé, si han visto que los perritos ahora, cada vez que ya empiezan los machitos Cuando empiezan a crecer, le meten puchula todo A la pata de la silla, a la pata de la mesa, a las piernas de los dueños Jack ya empezó a hacer eso Jack ya llega acá Me he sufrido Bueno, me lo he sufrido, pero igual yo lo quiero bastante en el perrito Otra cosa que me ha pesado, empecé a hacer en pandemia Empecé a conocer gente de mi talla Yo así empecé a conocer a los enanos Yo no tengo vergüenza de decir la palabra enano Pero yo empecé a conocer gente de mi talla Empezamos a salir de dos, de tres, de cuatro Yo me emocionaba, publicaba en mis redes aquí con mis patas La gente comentaba ¿En qué momento forman el Megasoft? ¿En qué momento hace una fusión? ¿En dónde está Blancanieves de todo? Pero esto no me pasa ahora, me pasa desde antes, desde que yo estaba en el colegio Porque en verdad yo crecí, digo, yo viví en Barros Altos En verdad yo soy de Barros Altos, ahí estuve en mi colegio Mi colegio era religioso encima Y a pesar de ser religioso, también eran jodidos Porque las monjas se meten a los coros para que cantes, enseñan religión Mis amigos nos hacían cantar ¡A la marea, mi señor! Pero cuando salía yo ¡Tan bajo que no puedes! ¡Tan bajo! Pero yo, cómete, no he llegado Los profesores también eran jodidos Yo tenía un profesor muy jodido de ciencia y ambiente que entraba a la clase Y un día dijo Alumnos hoy día les voy a enseñar el ciclo vital de los seres vivos Toda persona nace, crece, se reproduce y muere Me miraba, Josema, tú solo naces y mueres Era terrible Yo también sufrí bastante cuando entré a chambear Porque en las chambas, cuando es Halloween La gente se viste y hace con cosas, no disfraces Yo me vestía de cualquier huevada Los de mi trabajo me decían ¡Ay, qué lindo! Se viste hoy con copo Terrible, terrible Con completamiento avanzando Hubo bastantes cosas que a mí me llegaron al pichito A mí me llega bastante el pichito de los urinarios Yo me doy un urinario y salto por acá Me llega bastante el pichito Comprarme la ropa Porque yo lo mando al sastre Y no lo puedo comprar de marca porque yo me compro algo a días Lo corta a ti Me compro de la marca Hollister Oli Es bien jodido Me llega bastante al pichito De que la gente piensa que doy suerte Tú lo has hecho, mentira ya Lo voy a alejar por acá En verdad la gente piensa que las personas de acá ya bajan suerte Me tocan la cabeza ¡Ay, para la suerte! Una vez en la universidad Una chica que trabajaba a mí me tocó la cabeza ¡Ay, para la suerte! Mentira O sea, ¿dónde está la suerte? ¿O en sano? Pásanos ¡Qué grande alegría! Lo han hecho, ¿no? Son m**** Otra cosa que a mí me llega bastante al pichito que a mí cuando tomo alcohol con mis patas me afecta mucho, yo tomo alcohol me sube el toque es verdad, es verdad y eso no pasa solo porque soy pollo sino que en verdad, por dentro por dentro mis órganos son más pequeños si ellos tienen mis amigos un estómago así, el mío es así si ellos tienen un hígado así el mío es así chiquito si ellos lo tienen así, yo también lo tengo así otra cosa quien de acá, yo estaba de vatos y me dio una de las fechas ahí está yo ahí conté mi monólogo que era homosexual conté que era homosexual y él me tira me tira porque lo sigo siendo pero acabé de decir esto porque me di cuenta que al ser enano soy mitad de persona y al ser homosexual también soy hombre a medias, o sea por dos lados soy un hombre completo mitad, 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 mitad y ya más o menos para terminar un poco no sé si a mí lo más me pasó en esto de la tabla de vatos que la gente me empezó bastante a seguir me empezó mucho a seguir me conectaba también a otras cosas que ya no lo quedé a bloquear, no le puse pero poco a poco me di cuenta que mi vida en redes sociales a partir de la tabla se volvió opuesto a mi vida sexual porque ahora en redes sociales soy negativo muchas gracias mi nombre José David increíble lo hiciste bravo bravo hermososo so grande lo hizo increíble nuestro amigo José Ma y si quieres contratarlo cubra poquito más porque gata poquito acá hay un montón de lugares para que lo puedas contactar sigue viendo todo el contenido que tiene José Ma apoya a la Comedia Nacional papá que si ellos crecen yo crezco entendiste el de hee 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 haa ¡Chau!